A través del tiempo, en los desiertos de Arabia Saudita, se han encontrado un gran número de misteriosas estructuras artificiales talladas en piedra, de edad incierta y de autor anónimo. Más, sin embargo, existe otra pieza que desconcierta y maravilla a la vez a todo aquel que tiene la suerte de admirarla. Esta se trata de un megalito situado en el oasis de Taimá, y este es considerado uno de los misterios más grandes de la arqueología moderna. La piedra de Al-Nasla, como se le conoce popularmente, está perfectamente cortada por la mitad, y cuenta con símbolos grabados en su superficie y una inscripción jeroglífica que algunos investigadores creen que corresponde a la época del faraón Ramsés III. Las dos masas que forman el megalito, han logrado permanecer de pie durante siglos, y de alguna manera, están perfectamente equilibradas sobre bases individuales. Estas piedras parecen estar partidas por la mitad con precisión láser, que, aunque, como dato curioso, la patente para esta herramienta se registró hasta el año 1960, 87 años después del descubrimiento de esta fascinante piedra en el año 1883. Existen muchas teorías que intentan explicar el origen de la piedra de Al-Nasla, y dentro de las cuales, se sugiere una intervención con tecnología muy avanzada, perdida en el tiempo, y de la cual, muchos afirman que tenemos evidencias por todo el planeta. Más, otra idea que se ha planteado, es que se trata de un ventifacto, o roca desgastada, debido a las fuerzas de la naturaleza. Algunos geólogos sugieren que la piedra de Al-Nasla fue producto de la ascensión de un material ígneo, o volcán, el cual, se abrió espacio entre las capas del terreno, hace unos 570 millones de años, durante la era paleozoica, y que, a raíz de la arena impulsada por el viento, esa placa se fue retirando hasta dejar esa franca libre en la roca. Es evidente que la roca sorprende solo con verla, y además del enigma de su aparentemente corte perfecto, no podemos dejar de preguntarnos, ¿cómo puede una roca de este tamaño, mantenerse en perfecto equilibrio pese a que pasen los siglos?, ¿es posible que, así como en muchos otros lugares milenarios de la Tierra, que cuentan con construcciones inexplicables, esta piedra también haya sido hecha por una tecnología desconocida, que manejaban nuestros ancestros? ¿Quién sabe? Por el momento, solo nos queda esperar a qué respuesta se nos entrega este fascinante desierto, a medida lo conocemos un poco más. Si te ha gustado este video, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte más contenido histórico y cultural. Apóyanos con un like, dale un vistazo a los demás videos del canal, no tienen desperdicio, y sin más, hasta la próxima.